Cuestionario Escuela Sabática La conversión a Dios Pregunta número 1 ¿Qué se entiende por la palabra conversión? A. Recordar lo que hemos dejado B. Volverse o regresar a Dios C. Reconocer nuestros pecados y pedir perdón B. Volverse o regresar a Dios ¡Correcto! Prepárate para la siguiente pregunta Pregunta número 2 ¿Qué necesitamos hacer? Para que nuestros pecados sean perdonados A. Necesitamos determinación y fuerza de voluntad B. Nada. Dios es amor y no condena a nadie C. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados C. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados C. ¡Correcto! A. Próxima pregunta P. Pregunta número 3 ¿Habrá hermanos que tengan conocimiento de la doctrina y necesitan convertirse? A. Si hay hermanos que conocen la doctrina, pero necesitan ser convertidos. B. No, no lo hay, es imposible. C. Los que son hijos de Dios, no pecan. A. Si hay hermanos que conocen la doctrina, pero necesitan ser convertidos. ¡Correcto! B. Siguiente pregunta B. Pregunta número 4 B. En el caso del pueblo de Israel que conoció las leyes de Dios, ¿necesitaban convertirse? B. A. Solo necesitaban ser escuchados. B. No, no necesitaban convertirse. C. Sí necesitaban convertirse. C. Sí necesitaban convertirse. ¡Correcto! ¡Prepárate para la próxima pregunta! Pregunta número 5 ¿En qué consiste una verdadera conversión a Dios? A. En buscar a Jehová de todo tu corazón B. En seguir viviendo igual sin hacer cambios C. En esforzarse y ser valiente A. En buscar a Jehová de todo tu corazón C. Correcto! C. Nos faltan cuatro preguntas C. Pregunta número 6 ¿Cuáles deben ser nuestras palabras, si es que no nos hemos convertido? A. Quiero servirte, pero ya que sea mayor B. Vuelvenos, oh Jehová a ti Y nos volveremos Renueva nuestros días como al principio C. Volveré a ti, señor Pero a mi manera C. Vuelvenos, oh Jehová a ti Y nos volveremos C. Renueva nuestros días como al principio C. ¡Correcto! Siguiente pregunta C. Pregunta número 7 C. ¿Cómo exhorta el profeta Isaías a limpio? A. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud B. Tus profetas han matado a cuchillo y solo yo he quedado C. Deje limpio su camino y el hombre iniguo sus pensamientos y vuélvase a Jehová C. C. Deje limpio su camino y el hombre iniguo sus pensamientos y vuélvase a Jehová C. ¡Correcto! Penúltima pregunta Pregunta número 8 ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pablo cuando Jesucristo le llamó en el camino a Damasco? Ah, señor, ¿qué quieres que haga? B. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? C. Comamos y bebamos que mañana moriremos C. Ah, señor, ¿qué quieres que haga? C. ¡Correcto! C. Lo has hecho muy bien, prepárate para la última pregunta C. Pregunta número 9 ¿Usted qué ha sido llamado? ¿Su respuesta fue de palabra o de obra? A. Solo de obra B. Solo de palabra C. C. De palabra y de obra C. De palabra y de obra C. De palabra y de obra ¡Paz a vosotros!